Señora Secretaria, como Presidente de la Convención, propongo la nominación de Claire Underwood para la Vicepresidencia y Francis Underwood para Presidente por Aclamación. ¡Escucho que todos secundan la votación por aclamación para la nominación de Presidente y Vicepresidente! ¡No es seguro! ¡Aprobado! Todos los que están a favor de la nominación de Francis Underwood para Presidente de los Estados Unidos, digan yo. ¡Yo! Los que estén en contra. ¡Yo! Todos los que estén a favor de la nominación de Claire Underwood para Vicepresidenta de los Estados Unidos, digan yo. ¡Yo! ¿En contra? ¡Yo! Los yo han decidido. ¡Yo! La fórmula de nuestro partido para las elecciones presidenciales del 2016 serán Francis y Claire Underwood. ¡Yo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.